Muchas gracias, queridos amigos. En fin, los papeles de Panamá ya se han cobrado su primera víctima política en España, el ministro Soria. Además, seguimos conociendo nuevos nombres. El más importante de ellos, el de alguien que fue compañero de partido del exministro, Rodrigo Rato. En fin, a este paso las siglas PP podrían acabar significando papeles de Panamá. Aquí comienza Panamá Offshore. ¡Gracias!